Gente apoyando los octavos Estamos en el parque Tupac Amaro, ya sabes hermano, Magdalena Rap Segunda fecha, Fanto, Manfavela, Valdra 4x4, 3 salidas, si puedes apoyar con la cuenta En 3, 2, 1, dale Es feo, segunda fecha, lo seguteo, lanzo la flecha, arroba es feo Ey yo, no me la creo, solo rapeo, soy tiego pero veo Y si me dicen que soy bueno, yo me la creo Tú no eres bueno, cabrón, gordo, cabeza de viva Te llamas Valdrax, te romperé el Vigax En el sentido, soy un X-Men, no, pero para ti, un espécimen Un espécimen con mente, especie clara Pero si te mente tu especie, no la tienes clara Tú sabes si eres hombre bueno, una chica clara Eres solo un indio que quiere hablarme en Aymara Ey yo, tú eres Vigax, dame más Yo soy Vigax, apostando en Microsoft con Elon Musk Eso es más, ey yo Entro entre tracks, entre más expresar Soy preso de hacer rap y mucho más Yo no soy Aymara, mira mi cara Cuerpo de Luri, gancho y de estuajes como un Mara Para, para Quieres dispararme, pero tu cora no dispara Pero no dispara dentro de salida Yo solamente disparo si no es a mis digas Tú quieres que yo siga o que yo te lo prohíba Para acá no tienes cráneo para cagarte la vida Vale Cagarte la vida y para no vales es muy sencillo Muchos tienen huevos para tener un arma, pero pocos para jalar el gatillo Ey yo, no juegues a Nerf porque solo eres un niño Así me sacaba tu vida Tengo amigos que bajaron de liga porque se metieron ligas Imagínale esa rima De FMS a estar parteando ya por rimas Último No hay rima que en presente He conocido gente que ha caído pero deficiente Alas de gatillo junto al frente He conocido quienes disparan gatillo por accidente Tiempo Fuerte los aplausos, baterías ¿Qué fue? Fuerte las palmas Valdrax un poquito más atrás Favela un poquito más atrás Phantom, ahí Ok, señores jurados, pasa uno en la siguiente ronda, ok Se la lleva Valdrax Se la lleva Juan Favela Se la lleva Phantom a la cuenta de 3, 2, 1 Ok, réplica triple Ok, ahora es al revés Arranca Phantom, segundo Juan Favela Y termina Valdrax Tres salidas Levantes a mirar Verro Terema réplica, ok La mínima, bomba, bokehima, dale rap, fuerte con la cuenta en 3, 2, 1, 3 Ya no hay más réplica y aquí cabe relatar que eres feo y yo tengo deseo de matar Pero tristemente debo de justiciar que no quieren verme perder, solo no quieren verme ganar No aquí te quiere ver ganar compañero, que vas a matar o es sedero Si en mi barrio hay matanza por el dinero, han pasado 8 meses y ni aparece el reportero Pareces reportero, eso no es tan potente, nadie te quiere ver pasar Eres parte del común y corriente, lista de los de siempre, hey yo Y a eso los trato como geyser Eso pasa por pedir préstamos chota, pero sabes lo que esos préstamos provocan Que venga a mi y te busque, me tiro al quemarropa y le dame en tu sangre, pero de gota a gota De monetos, de monetos que paran dentro de alto el clima, mueven merca y kilos dentro de un cine Con los coputas que nunca se han puesto un rimel Ya hermano, se derrama sangre y yo le digo a mi vieja que se derrama ketchup, me duele pero ketchup Hey yo, me siento como Ash Ketchup Habla de cerca y cine para comprender, no me interrumpa hermano, te voy a matar también El aeropuerto y el cine se parecen porque la merca siempre la pasa Pero estás perdido y por eso pierdes en colectivos ¿Cuál sangre oye mi amigo? Mi madre ya no sangra, ¿sabes por qué niño? Porque dejo de cortar las relaciones conmigo Última Soy Astron Blacks pegando a las mujeres Mata a fe, hey yo, mata a fe a ver si me sacas la mierda Te mando a tu país hijo de perra Esto es Magda de rap Ok señores, jurados, lamentablemente ya no hay más réplica Solamente paso por la siguiente ronda Jurados serios, me voy a reír Ok se la lleva a Fanto, mande la pala para 4 horas y para Valdrax ¡Gracias!